¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidako y bueno amiguitos, el día de hoy se filtraron nuevas imágenes del iPhone 7, así es amiguitos de un usuario por ahí de Twitter que en tiempo anterior ya filtró imágenes del S8 y ha filtrado otras imágenes, publicó unas imágenes, otra vez imágenes de lo que vendría siendo el iPhone 8. Y déjenme decirles que ya les hablé en un video pasado de esto, pero la cámara ya no sería horizontal, sería vertical, hay fotos donde pone el lector de huella en la parte de atrás, hay otras fotos donde lo ponen en la pantalla, todavía no se sabe, dicen que hay un poquito de controversia en eso porque todavía no está al 100 esa tecnología para que lo incluyan en la pantalla, entonces sería como que un botón de emergencia el que tendríamos en la parte de atrás amigos. Así que si quieren ir a checar las fotos se las voy a dejar en la descripción, les voy a dejar un enlace donde van a estar las fotografías, pero de todos modos les van a estar saliendo aquí. También este nuevo iPhone tendría una pantalla OLED amigos, esto que se filtró posiblemente es un Domi y Apple está probando varios prototipos del iPhone 8. Puede que sea el iPhone 8, puede que sea el iPhone X, todavía no sabemos, lo que sí es que algo de lo que ya se está filtrando va a traer este nuevo dispositivo. Dicen que esas fotos fueron tomadas en China por el color de las placas y todo eso y bueno amigos, también en la parte de atrás ustedes pueden darse cuenta que el flash en algunas fotos está en la parte de en medio. No sé si eso vaya a afectar un poco con el destello del flash, que vaya a afectar un poco o el por qué separar las cámaras y no dejarlas así juntas. A lo mejor quieren crear un nuevo efecto porque no las van a separar nada más porque sí, algo debe de tener todo eso. Así que pues también recordarles que son los 10 años del iPhone amiguitos, 10 años del iPhone. Así que pues Apple tiene que sacar algo, se dice que va a ser de acero la parte del marco del dispositivo. Así que pues solamente queda esperar. El marco de acero sería como lo que ven, lo que teníamos en el iPhone 4 y 4S, así. La parte de atrás sería cristal como pues homenajeando ese diseño que tanto le gustó a las personas. La pantalla, unos están especulando que sería ya sin bordes y otras personas dicen que es sin bordes, pero con los bordes curvos con pantalla como lo trae el S8. Pero ahí se contradice un poquito con los marcos de acero. Entonces todavía hay muchas cosas encontradas. Analistas dicen que sí, analistas dicen que no. Y también hay algo. Los suministros de piezas todavía no están al 100 amiguitos. Entonces la presentación del iPhone podría ser en septiembre y la venta al público podría ser hasta octubre o noviembre, amigos. Así que si todo esto se llega a cumplir, tendríamos una demanda muy alta para Navidad del iPhone. Posiblemente no alcanzarían los dispositivos porque puede ser que las piezas faltantes sean las pantallas OLED, que obviamente Samsung le está fabricando a Apple. Entonces puede por ahí que le esté retrasando un poquito para que su S8 tenga más auge. Entonces todas esas cosas, las fotos nada más era este video para enseñárselos. Ya les he hablado de este nuevo iPhone. Realmente no hay otra cosa de que hablarles solamente de ese diseño. A mí en lo personal, ese diseño con la cámara vertical no me gusta para nada. Pero bueno, al final de cuentas vamos a ver qué otras tecnologías nos incluye el dispositivo. Porque una cosa es el diseño y otra cosa es la funcionalidad y la innovación que tenga el dispositivo. Y si realmente trae una muy buena innovación, créanme que el que traiga la cámara vertical en la parte de atrás no me va a afectar en nada. Pero bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Sidaco y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!